En el video de hoy te voy a explicar cómo es que llegué a más de 100.000 seguidores en TikTok Sin literal hacer ningún video para TikTok Y cómo es que utilicé TikTok para crecer mi canal de YouTube y Twitch Obviamente sin hacer bailes o enseñar las pompis Bueno, enseñar las pompis es opcional ¡Comenzamos! Vamos a crear tus propios emotes personalizados para tu canal de Twitch en menos de 30 segundos con Owen3D En la página principal de Owen3D le vamos a dar click en creador de emotes Personalizamos el avatar a nuestro gusto, yo lo haré lo más parecido a mí que pueda Pero obviamente me dejaré un poquito más guapo para los fans Una vez terminado podremos escoger los emotes que queramos Yo quiero estos 4 para empezar Pero recuerda que entre más emotes selecciones el precio será aún mejor Mi código DUOD2 te dará un 50% de descuento O puedes utilizar el link que está en la descripción de este video que automáticamente te pondrá el código Todos los precios mostrados en Owen3D estarán en tu moneda local Recuerda que en Owen3D también puedes encontrar overlays y muchas cosas más Empieza hoy tu carrera como streamer con Owen3D Hola nenes, ¿cómo están? Yo soy Yayas y bienvenidos a un nuevo video Espero que estén teniendo un excelente día mis nenes Les mando un fuerte abracito ¿Ustedes consideran que TikTok es importante para su carrera como creadores de contenido? Hablando que sea youtuber, streamer, etc. Esta es una pregunta que hice a mi comunidad hace unos días Y la verdad es que me sorprendió muchísimo las respuestas y las votaciones en esta encuesta Algunos creen que está mal usar TikTok y no lo consideran importante Y la votación tampoco es como que sea un 90-30 Es un 63-34 Y aquí es donde me pregunto ¡Qué chingados! ¿Cómo es posible de que se la pasen quejando? De que nadie los ve en stream De que nadie ve esos videos en YouTube Cuando literalmente hay una aplicación que te da la oportunidad de ser beast Sin tener que subir 300 videos antes Dejen de decir mamadas Mary James Y comiencen a utilizar todas las redes sociales disponibles ¡Ay! Es que a mi TikTok me da cringe Ah, pues espero que no te dé cringe hacer stream a ser espectadores también Mira carnal, no creo que TikTok sea la solución a tus problemas O sea, problemas para ser descubierto No problemas emocionales Eso sí ve con un psicólogo Porque también influye mucho tu contenido Y la forma de presentar Pero vaya que si hay maneras para aprovechar este tremendo alcance Que te da la plataforma TikTok TikTok en este momento es el futuro de la creación de contenido Porque es ahí donde está toda la chaviza Ahí están ahí Todo el pinche día Eh, pinche ya hayas vendido De segurísimo ya te vendiste altistos, ¿verdad? Además, ¿tú de qué hablas? Si ni eres famoso Bueno, si no me lo crean a mí Tal vez este chico que enseña las nalgas sí Empieza en TikTok Que tu primera red social sea TikTok No empieces primero en Twitch No empieces primero en YouTube Ten todas las redes sociales Pero primero dale la mayor prioridad a TikTok Porque va a ser la red social donde vas a poder conseguir una viralización Lo hagas mejor o peor, más rápido Después ya redirige a Twitch Redirige a YouTube Redirige a tal Estamos hablando de que este cabrón tiene más de 10 años creando contenido en YouTube A ver si a él sí le hacen caso Me gustaría decirles que lo único que no soy de acuerdo con lo que dice TheGrefg es en la parte en la que dice que primero hagan TikTok y después YouTube Yo creo que deberían ir de la mano O sea, juntos Hagan YouTube y TikTok al mismo tiempo Ya que lo más seguro es que TikTok levante YouTube O sea, tus videos Y pues en YouTube es más probable poder monetizar Sé que el título de este video es cómo hacer 100.000 seguidores en TikTok Pero la verdad es que queremos tener mucho impacto o mucho alcance en TikTok solamente para poder redirigir esos espectadores a YouTube o Twitch Tal como lo dice TheGrefg Ahora sí, vamos a hablar de cómo chingados le hice para poder conseguir más de 100.000 seguidores en TikTok en menos de 6 meses creo Recuerda que en este video yo voy a estar hablando de cosas que a mí me funcionaron para poder llegar a esa cantidad de seguidores No significa que este video sea el definitivo o la respuesta final que todos deberíamos de seguir Muchos podrán tener resultados diferentes Yo solamente te quiero contar mi experiencia y espero que a ti también te sirva Dejé de hacer contenido para TikTok Yo antes subía muchos TikToks haciendo trends pero adaptándolos a mi contenido Para hacer algo relacionado con la creación de contenido, streams, YouTube, etc Y no te voy a mentir, uno que otro sí me funcionó Yo creo que así hice mis primeros mil seguidores en la plataforma Y subía uno o dos TikToks por semana a lo mucho Pero quiero que entendamos algo sobre los trends Y es contenido desechable Literal, cualquier persona podrá hacer lo que tú estás haciendo Habrá quien lo haga mejor y quien lo haga peor Y quien lo haga tan raro y cringe que se haga famoso Pero básicamente estás imitando lo que ya está hecho Bueno, más que seas súper creativo y seas tú quien inició el trend Pero al final habrá chorroscientos mil güeyes haciendo lo mismo que tú Y no creo que la gente se vaya a enterar de que tú lo empezaste A lo que me refiero con dejé de hacer contenido para TikTok Es que comencé a subir mi propio contenido a TikTok En vez de estar creando videos para TikTok Un ejemplo, lo que hacía yo antes era hacer TikToks hablando sobre cosas que ya había subido en otros videos Tipo, top 5 juegos gratis para jugar en stream con tus seguidores Y literalmente decía lo mismo que ya había dicho en un video antes Pero para la gente de TikTok Lo grababa en un formato pensado para ser consumido en TikTok O sea, literalmente agarraba el cel, me grababa diciendo las cosas, le picaba, lo editaba y lo subía Estaba grabado en un formato de TikTok Te sentía el video que fue grabado para TikTok desde mi celular Y algunos videos me funcionaron bien, no te voy a mentir Pero caemos en lo que mencioné hace un momento Lo que nosotros creemos es que la gente de TikTok brinca YouTube o Twitch No que se quede ahí en TikTok Y el contenido que estaba haciendo estaba hecho para ser consumido ahí en TikTok Entonces claro que ninguno iba a hacer el brinco a YouTube o Twitch Así que en vez de hacer eso, además de que era doble trabajo grabar el video y luego grabar un TikTok Comencé a hacer clips de mis videos viejitos en YouTube Y los empecé a subir a ti Clips que consideré yo que podían destacar por sí solos Momentos de información valiosa y precisa Clips que literalmente no necesitaba saber el contexto o ver el video completo Clips que puedan destacar por sí solos, a eso es a lo que me refiero Pero ojito, estos clips se notaba claramente que venían de otro lado Pues por la calidad Estos detalles le dan a entender al espectador que este TikTok que están viendo no fue grabado para TikTok O sea, no es nativo de TikTok Y si quieren saber más de lo que acaban de ver, tienen que ir a buscarlo de donde viene Y así, sin pedirlo, los consumidores de TikTok, los espectadores de TikTok comenzaron a ir a buscarme a YouTube y Twitch Ya que esto también aplica en los streams Si comienzas a subir clips en TikTok que se note que son un extracto de un directo Lo más seguro es que vayan a buscarte donde haces directos Y es por eso que dejé de hacer contenido para TikTok Además que así te fatigas menos, te cansas menos, subes contenido que ya tienes hecho Y solamente tienes que preocuparte por seguir subiendo contenido Y claro que obtienes mejores recompensas ¿Cómo hacer clips para TikTok? Bueno, ahora que ya entendimos qué es lo que queremos subir a TikTok Vamos a aprender a hacerlo Me imagino que si ya haces videos para YouTube Pues debes de tener conocimiento suficiente para saber editar, ¿no? Si no, ¿cómo subiste videos a YouTube? O si tienes editor, pues pasale a este video Yo en particular para editar uso Adobe Premiere Pro Así que con este programa haré el ejemplo que estoy a punto de hacer Pero lo más seguro es que sea el mismo procedimiento para los demás editores de video Entonces lo que yo hago es abrir el archivo en Premiere donde edité el video original Una vez aquí, vamos a darle en archivo Nueva secuencia Picamos aquí Ajustes Clic aquí Escogemos personalizar Y en tamaño del fotograma lo ponemos al revés 1080 x 1920 Aceptar Se nos cargará una nueva secuencia en formato vertical para TikTok Ahora solo toca hacer clips de este video que crees que puedan destacar por sí solos Recuerda, eso es muy importante, que puedan destacar por sí solos Arrastramos nuestro video Le damos en dejar ajustes existentes Y hay que hacer el video más grande para que abarque todo el lienzo de TikTok En escala lo ponemos en 180 Y ya puedes ir partiendo y seleccionando las partes que creas que funcionan como un TikTok Así es como yo saco clips de mis videos de YouTube para subirlos a TikTok Y a veces también como short o reels Ahora, si aún no haces videos y solo estás con los streams Lo cual no recomiendo mucho Haremos lo siguiente Entramos a nuestro panel de control de Twitch Le damos click en estudio y video Y vamos a destacar un directo del cual queramos sacar clips En la parte de abajo podemos ver unos mini videos amarillos Estos son clips que hicieron tus espectadores Yo sí te recomiendo que veas tu directo completito en busca de momentos divertidos Digo, si no quieres hacer videos ni nada Creo que esto es lo mínimo que puedes hacer Y cuando encuentres esos momentos Lo que haremos será seleccionarlos con el coso amarillo Así, de esta manera Y para seguir sacando clips de este mismo directo Le damos click en añadir un nuevo destacado Esto nos dejará volver a seleccionar otra parte del directo Sin arruinar el primero que ya seleccionamos Cuando ya tengas todos tus clips Le das en publicar destacados, guardar y siguiente Una vez que termine Twitch de procesar Le das click en otros puntitos y los descargas para editarlos Así es como personalmente lo hago yo Para sacar clips de Twitch Pasarlos a Adobe Premiere, editarlos Ponerles textos, movimiento, etc. Y ya subirlos a ti En esa sección de cómo crear clips También quiero hablarte de otra gran aplicación Que se llama Nexus Clips Una aplicación la cual ya he mencionado antes en este canal Pero ahora que se actualizó Es una tremenda locura de aplicación Para empezar con Nexus Clips Nos olvidamos de lo que acabo de mencionarte De descargar los clips y para editar y todo eso O sea, olvídate de eso Acá harás todo desde la web Primero, buscamos nuestro clip que queramos editar Lo seleccionamos y copiamos el link Abrimos Nexus Clip, pegamos el link Y aquí en automático nos cargará el editor Como pueden ver, hay diferentes maneras de seleccionar el contenido Que quieres que aparezca en el video Yo en este clip se lo estoy hablando Así que no necesito esta plantilla Le picamos en capa 1 Y ahora sí ya tiene mucho más sentido mi clip En cambio, si yo pusiera un clip en el cual Sí estoy jugando Sí me venía bien utilizar alguna de las otras capas disponibles Tanto la 2 como la 3 Y para descargarlo Le damos en crear clip vertical E iniciamos sesión con nuestra cuenta de Twitch Todo esto es completamente seguro No se preocupen, yo lo utilizo y nunca me ha pasado nada En la versión Pro de Nexus Clip tendrás acceso a momentos POG Lo cual es una inteligencia artificial Que detectará en automático tus mejores momentos en directo Y te los mostrará Si en esa parte se escribieron muchos jajaja O hubo muchos emotes La inteligencia detectará ese gran momento Y lo destacará Pues para que no tengas que matarte viendo el directo por 2 horas Buscando tus mejores momentos Como lo acabo de mencionar Y eso no es tonto Si eres pro player hardcore gamer También podrás conectar tu cuenta de Nexus Con League of Legends o Valorant Que harán clips en automático cuando tengas multi-kills Para que destaques en automático tus mejores jugadas Ah pirro, vas a poder burlarte de tus enemigos Por último, si eres olvidadizo como yo Nexus ofrece un calendario Para que tus clips se publiquen de manera automática En TikTok y YouTube Shorts Si intentas saber más sobre Nexus Clip Te dejo el link en la descripción Para que te pases a verlo Pero de una vez te digo que es una gran herramienta Muchos famosos lo usan Como Shodun, Kill of Nox Y no sé cuántos más Pues si ellos los usan, ¿por qué tú no? ¿Cómo hacer que un TikTok tenga éxito? Este paso es muy importante Y es algo que solamente con la práctica Vas a poder ir mejorando Ya hablamos de cómo subir TikToks Y cómo hacer clips Ahora toca lo tedioso ¿Cómo hacer que este TikTok llegue a mucha gente? Y mi primer consejo y más importante Es que tus clips deben empezar fuerte O sea, en su mejor momento Los primeros 3 segundos de tu TikTok son los más importantes Es el gancho que debes aprovechar Para que el usuario decida ver el TikTok por más de 3 segundos Si consigues que la mayoría que se tope con tu video Vease TikTok por más de 3 segundos Créeme, ya chingaste Ese video va a tener un chingo de reproducción Entonces esto puede ser un poco complicado Ya que algunos videos necesitan un tipo de contexto Para que les puedas entender Y si te pones a explicar el contexto Ya valió madres Ya deslizaron y mandaron a la chingada tu video Así que algo que ayuda mucho A ponernos en contexto de lo que está pasando en el TikTok Es usar los textos como título O textos a voz Ya que eso nos dará un tipo de seguro Porque la gente lo va a escuchar El texto a voz O va a leer el título Y si les interesa Van a ver el TikTok completo Te puedo poner ejemplo Este TikTok en el cual digo En este juego tienes que atinarle al hoyito ¿Eso está muy complicado? Con eso empieza el TikTok Entonces ya la gente que se topó con ese TikTok Se queda como ¿Qué? ¿Qué chingados? ¿Cuál hoyito? Entonces una vez captada la atención del público Tu TikTok tiene que ser lo suficientemente entretenido Para que lo vean completo Pero créeme Si logras pasar ese umbral de los 3 segundos Lo más seguro es que ese TikTok te vaya a pegar Ese TikTok que les enseñé Tiene más de un millón de reproducciones Los TikTok también tienen que ser muy dinámicos Yo diría que más dinámicos que los videos acá en YouTube Ya que el tiempo de retención en TikTok es muy pequeño Por eso es que te digo que los primeros 3 segundos son muy importantes Así que otro consejito El cual estoy aplicando en mis videos Es que comencé a poner textos en pantalla animados Para que el usuario le llame la atención Ver los textos moviéndose Y decida ver por más de 3 segundos el TikTok Estos textos si los hago en Premiere totalmente Pero esto lo hago así de tedioso Porque es más fácil hacer un clip viral de risa Que a un pendejo hablando sobre creación de contenido O sea, no lo vas a pelar tanto Entonces tuve que buscar una manera En la cual pudiera retener al público por más tiempo Te pongo un ejemplo muy corto Este video dura 15 segundos Y tiene casi 100.000 reproducciones Y se da el texto en pantalla apareciendo todo el rato Y aparecer a la gente le gustó mucho Esto que acabo de mencionar Considero que es lo más importante Para que estos TikToks tengan Ser dinámicos, divertidos Ningún momento aburrido Siempre ahí con mucho Ya sea con los textos dinámicos todo el rato Que comience el video en la mejor parte Con textos a audio Textos en pantalla Cosas que hagan que el usuario No deje de ver el video Es como un niño pequeño En el cual le pones Ahí mira el juguetito Suena juguetito Suena acá Y lo traes así como en chinga Y están como distraídos Pero siguen viendo el video Pero también hay cositas Que ayudan a que el video Tenga más visita Una de ellas es seleccionar un buen audio Usen canciones que estén de moda Que estén usando en trends No sé Cuando estoy grabando este video El audio que he visto Que pega mucho Para los TikToks Es el de Residente Con Bizarrap Lo he usado 2-3 veces En TikToks Y todos han tenido Muy buenas reproducciones Pero obviamente Cuando las selecciones Yo te recomiendo Que le bajes todo el volumen Para que no suene Solamente queremos Como que el algoritmo Crea que utilizamos la canción Pero en realidad Pues solamente está ahí de fondo En la selección de los hashtags No estoy muy seguro De qué pedo Pero yo llegué A esta conclusión A base de mi experiencia Normalmente Yo solo pongo 3 hashtags Hashtag do de 2 Hashtag yayas do Y hashtag x Mira el x Lo pongo la neta Porque lo empecé a poner Y vi que me funcionó Pero no sé si de verdad Sea algo Pero el hashtag De do de 2 Y yayas do Si tienen un porqué Para mí tiene sentido Utilizarlos por esta razón Pongan atención Que puede ser un poco confuso Si ver un video mío Y les gusta Y hasta me siguen Lo más seguro Es que TikTok Le recomiende otro video Que tenga las mismas etiquetas Entonces Si este usuario Le da muchos likes A mis videos Con mis etiquetas Y también le da likes A otros videos Que hablen de lo mismo Creación de contenido Etcétera Etcétera El algoritmo pensará Ah ok ok Si a este usuario Le gustan los videos Que tienen etiqueta Do de 2 Yayas Duo Y también le da like A videos que tengan que ver Con stream Twitch Creación de contenido Tal vez Podré recomendarle Los videos Que tienen etiqueta Yayas Duo O Do de 2 A otros usuarios Que también Ya han dado like A TikToks parecidos Sobre creación de contenido Yo no sé Si sea cierto La neta Pero en mi cabeza Como que tiene sentido Si te creas tu propia etiqueta Y tu etiqueta Ya tiene que ver Con un nicho en específico Lo más seguro Es que la gente Que busque contenido Sobre ese nicho Lo primero que va a aparecer Es tu etiqueta Entonces la gente Que le de like Y otra gente Que le de like Solito TikTok Lo va a empezar a recomendar Así es como yo lo veo Así es como creo que Fueron las etiquetas Espero que sea cierto Porque si no He perdido mi tiempo En la hora de publicar Los TikToks También tengo sentimientos encontrados Yo normalmente publico Entre las 12 y 2 de la tarde O entre las 6 Y las 8 de la noche Según yo Es un horario que funciona Pero muchas veces Los TikToks pegan 2-3 días Después de haberlos publicado Y esto es algo Que me suele pasar mucho Así que No sé si influya Mucho de verdad La hora en que publicas Los TikToks Si de todas maneras TikTok va a decidir Cuando mostraron El para ti Así que No sé Yo creo que hagan Su horario Y simplemente Publicen a la hora Que ustedes sientan cómodos Y que crean Que haya gente En la aplicación Pero si no pegan En ese momento No te preocupes Dale una semana Para que respire el video Y si ya ves Que una semana No obtuvo ninguna visita Pues la neta El TikTok sí estaba malo Y la pregunta del millón ¿Cuántos TikToks Deberías subir a la semana Para tener ex? Yo publiqué TikToks diario Por dos meses E hice los 100 mil seguidores Suena como mucho trabajo Pero en realidad no lo es Porque te digo Ya tenían los videos hechos Nada más los clippé Y los subí a ti Pero Véanlo de esta manera Si te compras un boleto De lotería Tienes menos prioridades De ganarte la lotería A que hubieras comprado 10 boletos de lotería Esto es solo un ejemplo No deberías estar comprando Boletos de lotería Si subes un TikTok a la semana Pues le estás aposando Todo a que ese TikTok pegue Pero si subes uno diario Vas a tener más probabilidades De que algún TikTok Sí despegue Y tenga éxito Pero aún así Es posible Que ninguno pegue Porque también es posible Que aunque te compres 100 boletos de la lotería Ninguno sea el ganador Tú tienes que seguir Intentándolo E ir mejorando tu contenido El truco no es Subir un chingo de TikToks Y ya El truco es practicar Todos los días E intentar subir un TikTok Eventualmente El TikTok Número 100 Que subas Va a ser 100 veces Mejor que el primero Pues ya tienes Toda esta práctica En el cual Fuiste aprendiendo Tus errores Y de cómo presentar El contenido Y por último Diversifica tu contenido Para mí TikTok No era para nada importante Solo hacía TikToks Pensando Es que debo tener Presencia en todas las redes Y esa era mi forma De decir Ey estoy vivo También hago TikToks Veanme soy de la chaviza Entonces Literalmente subía Todo lo que tiene que ver Con mi persona A TikTok Memes Trends Clips Partes de videos Consejos Etcétera Y esto me jodió muchísimo Me pegó un TikTok Hace mucho tiempo De un gameplay de GTA El cual me dejó Un chingo de visitas Y seguidores Pero mi contenido Pues no era ese O sea La gente que me seguía En TikTok en ese momento Me seguía por mis consejos Tutoriales Y todo lo que hago aquí en YouTube No por los games Pero yo al ver Que ese TikTok Me había pegado durísimo Decidí seguir ese camino Y literal me morí en TikTok Duré meses Sin subir seguidores Porque de repente Subía mucho gameplay Y después muchos consejos Tutoriales Etcétera Entonces TikTok Como que volvía pendejo Su algoritmo Porque TikTok Les mostraba un TikTok De un gameplay Pero si después TikTok Mostraba un video de consejos La gente que daba like A los gameplays Obviamente no le daban like A los consejos Porque no les interesaba Ni madre Y pasaba lo mismo En viceversa Los que iban por los consejos No le daban like A los gameplays O sea TikTok le costaba mucho trabajo Encontrarme a un público Que de verdad quisiera Consumir todo lo que hago Pues porque mi contenido Estaba variando mucho Era un nicho muy diferente Y eso lo he visto En varios canales de TikTok Que tienen un TikTok Con un chingo de likes Y visitas Pero en realidad Su contenido no va de eso Y cuando vuelven A su contenido habitual El que normalmente Si hacen Nadie los ve Así que mi último consejo Es que diversifiques Tu contenido en TikTok Si quieres hacer puros bailes En TikTok Hazte una cuenta de TikTok Donde nada más bailes Y ya Y si un día Quieres hacer comedia Sketches Gameplays O lo que sea Te recomiendo que tengas Un canal diferente Para cada nicho Recuerden que estos consejos Son para gente Que va comenzando O vengan a decir Ay Juan sube lo que sea El rubio sube lo que sea Este güey sube lo que sea Son famosos Pueden hacer lo que les pinches plazcan Nosotros estamos viendo este video Porque queremos crecer Yo en mi cuenta de TikTok De Duo de Dos Subo puros consejos Partes de mis videos Cómo crecer en Twitch Creción de contenido Etcétera O sea la gente Que me sigue en TikTok De Duo de Dos Me sigue por lo que tengo que decirles Y tengo otro TikTok Llamado Yayas Duo Para subir clips Momentos graciosos Partes de streams Partes de videos Ambos TikToks cumplen con su función De llevar a la gente a YouTube O a Twitch Y además De esta manera Dividiendo el contenido Dirigiéndolo al público Que debe de ir Para TikTok Es más fácil Mostrarle mis TikToks A las personas Porque me estoy dirigiendo A mi público Meta Y ya en pantalla Comenzarán a salir Suscriptores de Twitch Y aquí abajito YouTube te va a recomendar Un video que seguro Tienes que ver Si aún no lo haces Te invito a dejar Tu bonito like Y suscribirte Nos estamos viendo Las caritas En un próximo videito Hasta la próxima Nenes Bye 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 bye